¡Muy buenas tardes! Pues bienvenidos, hoy es martes y aquí comienza nuestro 8 Magazine puntuales, como siempre, a nuestra cita. Y aquí les vamos a comenzar a contar toda la actualidad sobre nuestra provincia y con qué nos vamos a ir enseguida, pues con esos datos de coronavirus que hay en nuestra provincia. Y es que la provincia de Valladolid ha registrado nuevos rebrotes, ya son 40 los positivos por coronavirus a día de hoy. 23 en el barrio de Las Delicias, 7 en el centro de Valladolid, 5 trabajadores del matadero avícola de Iscar y otros 5 en la cisterniga, sumando así casi hasta los 90 casos en estudio de contactos. Ahí teníamos esta noticia de última hora que ampliaremos más con nuestra compañera Marta a las que estará dándonos toda la actualidad en la cisterniga. Esto será en unos minutos. De momento nos vamos con nuestra compañera Ivana Lapiana, que nos espera en redacción a saludarla. Muy buenas tardes, Ivana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Ingrid? Pues muy bien. Comenzando la semana con fuerzas, ¿no? Te veo además. Eso es, con mucha fuerza. Pero por lástima, hoy, el día de hoy en concreto, no es muy agradable. Porque vamos a hablar del Día Internacional contra la Hepatitis Vírica. Desde el 2008, la OMS celebra este día con el objetivo de sensibilizar y reducir la tasa de contagio. La hepatitis vírica es una infección que produce una inflamación en el hígado y se diferencia entre la hepatitis A, B, C, D y E. Cuanto más alejada de la letra A, mayor es el riesgo de que acarrea la infección. Aunque por lo general, las hepatitis víricas raras veces pueden llevar a la muerte o a la hospitalización de emergencia. En todo caso, es necesario hacer un examen de sangre cada seis meses para tenerlo siempre todo controlado. Así que vamos a dar este consejo y tampoco hay que pasar por alto estos días internacionales tan importantes que nos pueden salvar la vida. Pero ahora sí, vamos a hablar de un tema más ameno. Porque vamos a hablar del municipio que nos acompaña hoy, Matapozuelos. Vamos a recibir dentro de nada al alcalde Conrado Iscar, que va a contestar a todas las preguntas que podéis realizarle a través de nuestro Instagram, arroba la8valladolidtv. Pero hoy vamos a realizar también la pregunta diaria que solemos hacer. Podéis contestarnos a nuestro Facebook, la8valladolid. Vamos a realizar la pregunta, así que todos atentos, porque queremos saber cuál es la peculiar ubicación en la que se encuentra la iglesia de Santa María Magdalena de Matapozuelos. Así que rápidamente podéis entrar en nuestro Facebook y dejar vuestra respuesta. Ya sé que lo sabéis, seguro que lo sabéis. Espero que Samantha, que está allí preparada en Matapozuelos, que no desvele la respuesta a Ingrid. Vamos a ver si un día me deja tranquila. Veremos, a ver, que no, seguramente que no, que Samantha no te va a responder antes que nuestros espectadores. Así que muy atentos a esas redes sociales, porque enseguida daremos la respuesta a esta pregunta, pero nos la tenéis que dar vosotros, que nos estáis viendo. Y enseguida nos vamos hasta el municipio de Matapozuelos, porque allí nos espera nuestra compañera Samantha González. Buenas tardes, Samantha. No me vas a decir la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Yo no voy a decir nada, Ingrid. Muy buenas tardes. Bueno, aquí en Matapozuelos me encuentro ya, y efectivamente tengo a mi espalda esta maravilla, la iglesia de Santa María Magdalena, un edificio del siglo XVI, que, bueno, fue declarado bien de interés cultural, pero no voy a decir dónde se encuentra, para que sean nuestros espectadores los que respondan a esa pregunta. Desde luego, este es uno de los grandes atractivos del municipio de Matapozuelos, pero no es ni mucho menos el único, y es que una de las cosas que más atrae a los turistas hasta aquí es lo bien que se come y lo bien que se bebe en Matapozuelos. Y precisamente por este motivo, en nuestras siguientes conexiones hablaremos sobre eso, sobre buen vino y sobre buena comida, pero será dentro de unos minutos, así que que no se lo pierdan nuestros espectadores, Ingrid, ¿verdad? Claro que no, seguro. Ahí estaremos, Amanda, viéndote dónde vas a estar en cada punto del municipio de Matapozuelos. Y como no nos podía suceder de otra manera, por supuesto, tenemos al alcalde de Matapozuelos con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida a Conrado Iscar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Y bienvenido a nuestro plató de 8 Magazine. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos encantado de tenerle aquí en este plató, y lo que queremos, nos encanta que nos den un titular de lo que le gustaría que fuera este municipio, cuando termine toda esta crisis sanitaria. Pues este municipio me encantaría que fuera lo que llevamos luchando durante mucho tiempo, un municipio en el cual, pues muchas personas decidan que su proyecto de vida se desarrolle en Matapozuelos, por ello seguimos luchando, desgraciadamente estamos ante una situación que a todos nos ha sobrevenido, pero seguiremos luchando y trabajando para que sea un pueblo que luche, pues bueno, por ese mal que tenemos, que también es la despoblación. Sobre eso vamos a hablar en unos minutos, nos lo va a contar todo sobre Matapozuelos, y nosotros, como no, aquí comienza nuestro 8 Magazine. Y vamos a hablar de muchas cosas, como por ejemplo, de qué está sucediendo en esos institutos, cómo se va a retomar la nueva normalidad en los colegios e institutos, y en general en los estudios, y para eso nos vamos con nuestra compañera Ivana Lapiana, que nos espera en redacción para hablar de este tema tan importante y que nos afecta a todos. Pues sí, vamos a hablar de colegios, de institutos, vamos a hablar sobre todo de satisfacción, la que ha tenido un profesor de Peña Fiel del Instituto IES con de Lucanor, porque todos sus alumnos han sacado una media de 9,1 para el acceso a la universidad. Ha sido realmente increíble. Nosotros queremos darle la bienvenida esta tarde a David Hernández, y también, como no, a su alumna, María Fernández Cristobal, bueno, su exalumna. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, bienvenidos a los dos y enhorabuena a los dos, porque habéis logrado algo increíble con el esfuerzo, desde luego, y con el estudio, ¿no es así? Sí, así es, hombre, es una nota que como nota colectiva es estupenda, y sobre todo el mérito es de estos chicos y chicas de Peña Fiel, que tanto se lo han trabajado durante estos meses para obtener esa nota tan buena. Bueno, David, supongo que también el mérito es tuyo, porque has sido capaz de despertar este interés en los alumnos, ¿no? Porque no es tan fácil enseñar. Tenemos que decirlo todo, ¿no? Bueno, yo la verdad que intento siempre enseñar de la misma forma, entonces, ya te digo, pues parte del éxito es colectivo, pero luego también individual por parte de cada alumno, y, bueno, sí, la verdad que muy contentos. Claro, desde luego que sí, María. María, enhorabuena, porque, bueno, ¿cuál ha sido tu nota? Hola, pues he sacado un 1354 y estoy muy contenta, porque tanto mis compañeros como yo hemos realizado un gran esfuerzo, además en este curso tan difícil, y bueno, estoy muy contenta. Bueno, y a raíz de esta nota que has logrado, has podido decidir qué carrera escoger, ¿verdad? Que ha sido la de medicina. Sí, voy a hacer medicina aquí en Valladolid, y, bueno, de hecho me matriculé ayer, así que estoy muy contenta porque es lo que quería, y estoy muy contenta. Bueno, estoy viendo a David que estás sonriendo de satisfacción, imagino, y también imagino que habrás sonreído cuando el mismo Ministerio de Educación te ha felicitado por el buen trabajo, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa. Cuando, bueno, yo escribí un tuit en el que ponía que estaba muy orgulloso de mis alumnos por la nota que habían sacado, y recibí muchas felicitaciones, entre ellas del Ministerio de Educación, entonces, bueno, pues la verdad que bastante contento. Y luego también, pues mira, por mis alumnos como María y tantos otros, que al final, ya casi hace un año que nos conocimos, y vas viendo que como personas, como estudiantes, son muy, muy grandes, y al final tú piensas, ojalá algún día pueda ir a una consulta, por ejemplo, al médico, y que haya alguien que sea tan buena persona como María, y encima con tantos conocimientos. María, vamos a hacer como que David en este momento no nos está escuchando, y te voy a preguntar qué secreto tiene para que hayáis sacado estas notas tan increíbles, qué secreto ha tenido durante estos años para que haya conseguido despertar este interés en vosotros. David es un profesor muy cercano, y aparte de realizar unas muy buenas explicaciones, a mí me ha gustado mucho, yo creo que nos ha motivado a parte de la clase, bueno, la mayoría de la clase, es que nos explicaba para qué servían las matemáticas al principio de cada tema, porque siempre se ha dicho que las matemáticas no sirven para nada, entonces él siempre antes de empezar a dar el temario nos explicaba para qué servía ese tema en la vida cotidiana. Entonces, pues eso ha hecho que mostrásemos más interés y que no nos desanimáramos. Y bueno, también que has sido un profesor muy dispuesto y le hemos podido preguntar todo tipo de dudas y nos las ha resuelto. Bueno María, ya sabes que cuando uno deja el instituto siempre tiene el recuerdo de un profesor en concreto que nos deja este buen recuerdo, este buen sabor de boca. ¿Será David el profesor que permanecerá en tus recuerdos? Claro, sí, o sea, David es uno de los mejores profesores que he tenido y es por lo que he dicho anteriormente y también porque han sido clases amenas y realmente era fácil estudiar. O sea que David ha hecho un gran trabajo porque eso no lo que tuve mejor. David, puedes estar solo contento nada más y que sepas que imagino que el año que viene van a mirarte con lupa para ver la nota que sacan tus alumnos, lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, es un reto personal ya casi superar esta nota, pero la verdad que lo importante al final es que los alumnos aprendan y lo que decía María, que sobre todo pierdan ese miedo a las matemáticas porque es una asignatura que a muchísima gente le genera mucho miedo y si desde el principio generamos un buen ambiente en clase como hemos conseguido este año, pues yo creo que es más fácil aprender. La nota está muy bien, pero no deja de ser un número al final. Yo también sé que ellos han aprendido un montón de cosas y es lo que valoro más y casi estoy más orgulloso por los conocimientos que sé que han adquirido y que van a poder desarrollar en el público en sus actividades o en sus profesiones. Desde luego, David. De verdad que muchísimas gracias. María, muchísimas gracias y enhorabuena a ti también. Si quieres despedirte de David para darle las gracias por lo que te ha enseñado hasta ahora, puedes hacerlo y así nos despedimos. Vale, pues gracias, David, por tu implicación, por resolvernos a todos dudas a cualquier hora, sábados, domingos y ya no solo por llevarnos tan bien preparados a la EBAU, sino por estar pendiente de qué tal nos habían salido los exámenes, de si al final hemos logrado entrar en la carrera que queríamos. Así que gracias por todo. Nada, hombre, encantado. Muchas gracias, María. De verdad, chicos. Un placer daros placer, ya lo sabéis. Enhorabuena a los dos y felicidades. Y bueno, a ver el año que viene lo que pasa. Muchas gracias, David. Muchas gracias, María. Hablamos pronto. Hasta luego. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro programa y no os olvidéis de la pregunta de hoy porque quiero saber en nuestro Facebook cuál es la peculiar ubicación de la iglesia de Mata Pozuelo, Santa María Magdalena. Así que a buscarlo, pero ya sé que lo sabéis perfectamente. No tengo dudas, vamos. Oye, Ivana, ¿cuál era tu profesor favorito? Que seguro que recuerdas. ¿De qué te daba? Buah, me daba griego, latín, italiano. Jolín, ¿te daba todo? Todo, todo era el fundamental. Buah, pero era muy rígido. ¿Y el tuyo qué? Para mí el de tecnología, mi mejor profesor. Tecnología, sí, sí, aprendí mucho con él. Es que se quedan en el recuerdo esos profesores. Gracias, Ivana, enseguida vamos contigo. Nos vemos luego, adiós. Y nosotros continuamos porque ahora sí que sí, nos vamos a Mata Pozuelos y estamos de vuelta. Y en Mata Pozuelos tampoco hay que olvidar la actualidad, lo que estamos viviendo día a día, los casos que nos están ocurriendo. ¿Cómo ha pasado a Mata Pozuelos el coronavirus? En Mata Pozuelos, igual que tantos municipios de la provincia de Valid, pues bueno, ante esta situación que hemos vivido, que nadie preveía una situación, yo creo que en una película de ciencia ficción o de terror, nadie nos habríamos imaginado vernos en esta situación, pues la verdad que la normalidad y el ejemplo y la responsabilidad han primado en Mata Pozuelos. No hemos detectado muchos casos, tampoco hemos tenido conocimiento y desde aquí aprovechar este programa para agradecer, ya digo, ese ejemplo que nos ha dado en este caso, como tantos pueblos de la provincia de Valid Mata Pozuelos porque la verdad que han respetado todas las indicaciones, toda la normativa, que al final es el día a día, al final es responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad. Y en este caso Mata Pozuelos ha sido un ejemplo como tantos otros, ya digo, en la provincia. Una alegría escuchar esto porque realmente con todos los rebrotes que se están ocasionando actualmente, la verdad, escuchar buenas noticias sobre el tema nos da alegría. Estamos viviendo una situación complicada, es cierto, que bueno, pues la verdad que ha sido una situación en... hemos estado muchos días encerrados, es cierto que la gente joven está en el punto de mira, pero desde aquí, como siempre que tengo ocasión, ya digo, pues decir que hay que hacer un esfuerzo, un poquito más de esfuerzo, que no dudo del que se ha hecho, igual agradezco, pero que tenemos que luchar y tenemos que vencer, que lo tengo claro, que vamos a vencer a esta pandemia que estamos sufriendo. Vamos a hablar de esos jóvenes, pero precisamente no por este... esta ocasión del coronavirus, sino por un plan que ha sacado el consistorio de Matapozuelos, un plan de vivienda juvenil. ¿Preocupación por esa España vaciada? Por supuesto, yo es algo que he expresado también, yo no soporto escuchar esa España vacía o vaciada, también cuesta entender, ¿no?, que los pueblos están desproblados, pero a la vez no hay vivienda y desde el Ayuntamiento de Matapozuelos llevamos muchos años luchando por fomentar la vivienda, por fomentar el alquiler, han sido muchas las medidas que se han puesto en marcha, ya hay varias casas de titularidad municipal que no teníamos, que ya están siendo, bueno, utilizadas por personas que al final han venido a vivir a nuestro municipio y en esa línea vamos a trabajar. En breve vamos a restaurar otra casa y también tenemos, desgraciadamente, como en otros municipios, bueno, pues promociones que en su día en la burbuja inmobiliaria ha quedado ahí paradas y estamos fomentando y luchando para que en breve, pues bueno, pueda ser una oportunidad, ya digo, para esas familias las cuales quieren vivir en el mundo rural. Tal vez sea una de las causas principales, esos planes que faltan por sacar para que esas casas se ocupen y haya nuevas familias, gente joven en el pueblo y que esto vaya avanzando, ¿no?, de esta manera. Por supuesto, al final, insisto, tenemos que dar el medio, que es la vivienda, también tenemos que seguir luchando por esa prestación de servicios, que no es nada fácil en el mundo rural, pero que la inmensa mayoría de la provincia de Belif seguimos consolidando, seguimos aumentando, pero ya digo, lo principal es la vivienda, yo sé que cuesta, y vuelvo a repetir, cuesta creer que en municipios donde la despoblación es una realidad, pero a la vez no hay vivienda y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y todo lo que sea fomentar, igual que todo lo que tiene que ver con la conciliación, con ayudas, bueno, a la familia, pues en esa línea vamos a seguir trabajando, ya digo, por lo menos, para que la gente se plantee el vivir o que su proyecto de vida se pueda desarrollar en Matapozuelos. Matapozuelos es hablar también de gastronomía, que enseguida lo vamos a ver también con nuestra compañera Samanta, también es hablar de turismo y en eso, de turismo que tanto tiene Matapozuelos, es esa recuperación de los rastros del antiguo lagar, ¿no? Nosotros hemos fomentado y en este caso, en mi caso, llevo desde el 2007 siendo alcalde, siempre hemos luchado por ese turismo que ahora se ha puesto de moda, ese turismo tranquilo, ese turismo seguro y aprovechando los recursos que tenemos, pues todo nuestro patrimonio, en el caso de Matapozuelos, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que debo recordar, como saben, que tenemos una estrella Michelin, tenemos, bueno, pues una oferta gastronómica en la cual, pues cualquier fin de semana, bueno, en tiempos anteriores teníamos capacidad para poder albergar a 1.500 personas y recuerdo que es un municipio de poco más de 1.000, o sea, creo que refleja ese grandísimo potencial que tenemos y ya digo, en esa lucha hemos trabajado, sumado, que al final somos tierra pinares y también estamos, pues en la cuna, en este caso del vino, de lo que tiene que ver con la de Orueda, que también es un potencial en nuestra provincia, una provincia que es vino y la cual, pues es el primer motor económico que existe en nuestros municipios y en esa línea hemos trabajado, seguimos trabajando y es cierto que en estas dificultades que estamos viviendo pues seguimos estando ahí y una vez que hemos retomado esa, no sé si vieja, nueva o llamémoslo como quiera normalidad, pues en este caso los clientes, los turistas, pues siguen viniendo a Matapozuelos y están dando esa confianza que nosotros hemos tendido las manos, hemos ofrecido y a día de hoy dentro, insisto, de las dificultades, pues bueno, dentro de que se está reactivando la economía, pues siguen siendo muchas las personas que pasan por Matapozuelos. No hay que olvidar también ese punto, ese recurso turístico que es la iglesia de la Madalena que tiene Matapozuelos que no vamos a decir dónde se encuentra para no desvelar esa pista que nos hacía nuestra compañera Ivana a esa pregunta, pero sí que nos vamos con nuestra compañera Samantha González porque nos espera en una de esas bodegas que la economía tanto, que tanto mueve en la economía de Matapozuelos. Cuéntanos, Samantha. Pues sí, Ingrid, efectivamente nos encontramos en las bodegas García Arévalo y no me digas que no te tomabas un vinito fresquito como este que tengo aquí, desde luego son muchas las referencias, Antonio, que encontramos en esta bodega. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es lo que tienen de especial los vinos de García Arévalo? Bueno, en primer lugar y aprovechando un poquito que nuestro alcalde se encuentra producido exclusivamente con uva de Matapozuelos. ¿Vale? Nuestros proveedores son exclusivamente de este municipio. Tenemos una, bueno, pues un terruño un poco especial, un terruño muy, muy arenoso que hay unas características muy especiales a nuestros productos, a nuestros vinos. Hay que decir que muchos de esos vinos se venden en el mercado nacional pero para vosotros también es muy importante ese mercado internacional ya que, bueno, gran parte de vuestros vinos los exportáis. Bueno, sí, nosotros empezamos como, bueno, como todo el mundo empezamos con un poco a nivel local, luego estuvimos un poco a nivel de productos y ahí vemos un poco el salto a la exportación. Y ahora estamos presentes, pues puedo decir que es casi en 14 países. No sé cómo habéis visto que os han afectado, bueno, esta crisis, si os ha afectado más a nivel de ventas nacionales, a nivel de ventas internacionales o si lo habéis notado mucho. Bueno, yo tengo que decir que nosotros como bodega vendemos principalmente al canal ORECA. Entonces, esta crisis, pues sí, que nos ha afectado en gran medida. Desde que empezó el estado del arma, pues hemos notado un descenso casi en un 90% de las ventas de nuestros productos. Y sí que ha sido un descenso pero también lo hemos notado muchísimo en nivel de exportación. Sobre todo, pues por ejemplo, empezamos con los países como Holanda, Bélgica, Subiza, que les den dieron mucho las ventas. Luego cayó en picado nuestro mercado americano y ahora está el mercado sudamericano que también estamos presentes, pues la verdad que también los ha afectado de una manera muy notable. Antonio, si tuvieses que decirme cómo veis el futuro desde las bodegas García Arévalo, no sé si sabrías hacerme un pequeño resumen o las expectativas de futuro que tenéis. Bueno, pues nosotros seguir trabajando, seguir apostando por nuestros productos, seguir apostando por y bueno, pues bien, un poco con incertidumbre cuáles serán las expectativas de futuro, tampoco no podemos saber. La verdad que durante los meses de junio y julio las ventas casi alcanzaron un 80%, pero ahora estamos notando otra vez un poco de miedo e incertidumbre en los mercados. Pues tendremos que ir acomodándonos, seguir adoptándonos y tirar por adelante, no nos queda otra. Y si hablásemos un poquito más a corto plazo, ¿cómo se prevé que va a ser la cosecha de este año? Bueno, pues es una cosecha que en un principio con las lluvias de invierno pues creíamos que va a ser muy abundante y ahora mismo, bueno, hemos tenido algún problema con temas de enfermedades causadas por el agua que tuvimos durante el invierno como el oído ni en milio lo que ha pasado creo que se ha reducido notablemente, puede haber reducido en un 15 o un 20% y luego la expectativa de, bueno, de incertidumbre de mercado que es la que nos va a hacer un poco pues no proveernos de toda la materia prima que teníamos otros años. Entonces, bueno, hay una gran incertidumbre sobre todo, ya no son bodegas pero también quiero dar un salto por los viticultores que tienen pues gran preocupación también. Al final, de estos productos vivimos muchísima gente. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por, bueno, contarnos todo acerca de estos vinos de Matapozuelos tan especiales de la denominación de origen Rueda que desde luego, bueno, aconsejamos a todos nuestros espectadores que, bueno, que lo prueben y es que, como digo, un vinito fresco con el calor que haces que nos vas a ver a gloria, Ingrid. Y más si ya nos acompañamos de la gastronomía del municipio que enseguida nos la vas a contar, Samantha, enseguida vamos contigo. Y uno de esos puntos turísticos que también me gustaría hablar es ese turismo de naturaleza que en muchas ocasiones tanto buscamos, alcalde. Cierto es. Nosotros, la provincia de Beliz, tiene muchos encantos, antes lo decía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el enoturismo, con la gastronomía, pero yo considero que el gran desconocido es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con ese encanto que tenemos medioambiental, que es cierto que muchos municipios, como puede ser Matapozuelos, estamos luchando por potenciarlo y en este caso, ya digo, nosotros tenemos zonas emblemáticas, nos pasa el Camino Santiago, tenemos Cañada, tenemos ríos, tenemos ribera, tenemos pinares, que me consta porque así lo he hecho con turistas, que la verdad que es un atractivo el cual a nosotros, lo que lo vivimos el día a día, como es algo que lo tenemos tan cerca, no lo valoramos, pero yo sé que es, bueno, pues un gran, un grandísimo atractivo para quien nos visita y ya digo, en nuestro caso son muchas las personas de diferentes países que pasan, en este caso, por el término de Matapozuelos. Casi, casi buscando, buscando eso, la naturaleza, que muchas veces pues no lo tenemos, cuando vivimos en ciudades y nos falta eso. Y sobre naturaleza vamos a hablar también con Víctor Rosselló de Naturcampa. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Ingrid. Bueno, Naturcampa son unas instalaciones realmente grandes, nos vas a comentar un poco qué podemos encontrar allí, cuéntanos. Vale, sí, mira, así como pequeño resumen, comentaros que Naturcampa es el mayor centro de ocio educativo de toda España. Se encuentran en las instalaciones del antiguo zoológico Valvo y está sumergido en plena tierra de Pinares como todo el entorno que nos rodea. Víctor, Víctor, ¿me oyes? Víctor, no sé si me oyes, me parece que estamos perdiendo la conexión, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí, disculpa, que se ha cortado, disculpa muchísimo. Nada, no pasa nada, volvemos a comenzar. Así, así como pequeño resumen, pues básicamente estamos sumergidos en un entorno mágico en el que principalmente se respira naturaleza y sobre todo diversión. Digamos que tenemos un montón de actividades y también de experiencias que todas llevan como un valor añadido que complementa el aprendizaje y el ocio biosaludable que tan de moda está. Y bueno, principalmente hacemos actividades. Vaya, se nos vuelve a ir otra vez el sonido. Víctor, si me escuchas, vamos a ver si te podemos escuchar. Se nos vuelve a oír. Coméntanos, ¿qué actividades encontramos en Naturcampa? Tenemos un montón de actividades multiaventura, principalmente como puede ser puentes tibetanos, tirolinas o escalada. También tenemos un montón de actividades acuáticas, como bien puede ser piraguas, padelsturf o incluso la piscina, como bien todos disfrutamos y sobre todo en verano. Luego también hacemos un montón de talleres medioambientales. También explicamos a todos los participantes que vienen a la instalación curiosidades, sobre todo sobre el mundo animal y sobre todo especies autóctonas de la zona, como bien pueden ser ciervos, vacas, ovejas, cabras, etc. Luego también hacemos un montón de deportes, los clásicos como fútbol, balonceto, balonmano, pero también otros más novedosos como puede ser archeritac, cricket, béisbol o algún otro así similar. Luego también otra de las cosas que más destaca en Naturcampa es el Museo del Ayer, que es una zona que tenemos reservada para explicar cómo era todo el tema de la vida y sobre todo el trabajo en el campo antiguamente en la región de Castilla y León. Y digamos que es una actividad que causa bastante atractivo porque al final explicarle a todos los participantes la manera en la que trabajaban antiguamente y la manera en la que se trabaja ahora los campos, sobre todo con esos tractores que facilitan un montón el trabajo, pues la verdad es que al final todos se quedan anonadados. Y bueno, luego así como resumen tenemos un montón de talleres como el de repostería o incluso una senda ecológica por donde vamos explicando las distintas especies de árboles que tenemos, de plantas, insectos, etc. Me imagino que además para los más pequeños esto les tiene que llamar muchísimo la atención. A ver si aguanta bien la conexión porque yo quiero que me cuentes, Víctor, esos campamentos de inmersión lingüística que tenéis todos los años. Sí, digamos que es una actividad que es bastante atractiva este año debido a las pequeñas circunstancias en las que nos encontramos, pues al final hemos conseguido abrirlos perfectamente pero nada que ver en comparación con otros años. Digamos que es un servicio excelentísimo que prestamos junto a la empresa Tatanka que son expertos en inversión lingüística y lo lanzan en inglés y la verdad que es un campamento que ha estado funcionando genial durante todos estos últimos años y se ha funcionado digamos año tras año vamos aumentando las solicitudes y sobre todo la gente que repite que eso es por lo que se caracteriza principalmente este servicio porque la verdad es que casi todos los que vienen suelen repetir. Desde luego que sí, Víctor. Desde aquí dejamos hecha la invitación para que vayan a visitar Naturcampa tanto mayores como niños porque también muchos mayores visitan Naturcampa ¿no? Residencias de mayores por ejemplo. Sí, justo. Digamos que tenemos todo tipo de clientes al final ofrecemos un gran apoyo de actividades básicamente desde 3-4 años hasta como pueden ser los más mayores que principalmente son centros de día y residencias. Al final esas actividades se tienen que adaptar a características y necesidades de cada uno de los grupos y por ejemplo concretamente en el caso de la residencia y los centros de día de tercera edad lo que hacemos es concretar una pequeña vista a la famosa Giralda Castilla que tenemos ahí en la iglesia de Matapozuelos que suele causar bastante furor dentro de la gente pues de tercera edad por así decirlo. Luego también solemos visitar una famosa pandilla con dulces típicos y tradicionales que hay en el propio pueblo de Matapozuelos y finalmente hacemos una pequeña visita a lo que son las instalaciones de Naturcampa. Posteriormente vemos en lo que es la instalación y después de la compra pues generalmente hay algunos que prefieren para las cartas Víctor, se nos va un poquito la conexión y no logramos entender del todo bien la conversación pero yo me autoinvito a que vayamos allí y un día lo veamos en situ porque yo creo que realmente es interesante para que lo puedan ver nuestros espectadores desde esta casa. Muchas gracias Víctor. Sí, gracias a ti Ingrid un saludo. Un saludo. Continuamos porque queremos saber si llegan ya preguntas a nuestro alcalde de Matapozuelos que quieren saber esos espectadores que nos están viendo. Ivana, cuéntanos. Pues vamos con la primera pregunta a raíz de la conexión que acabamos de tener del Zoom que acabamos de tener porque nos preguntan ¿qué plan tienen con el antiguo Zovalvo? Bueno, acabamos de ver en este caso aunque desgraciadamente no se ha escuchado muy bien pero como saben era el antiguo Zoo que así lo ha intentado vamos, lo ha intentado porque desgraciadamente no se lo ha escuchado bien a Víctor. Ahora es una granja de escuela que tiene mucha actividad como decía bueno, en una empresa madrileña que en lo que es todo lo que tiene que ver con el ocio es el número uno. La verdad que funciona muy bien, son campamentos en los cuales aproximadamente suelen durar 15 días. Lo ha relatado todo lo que tiene que ver incluso con todo lo que tiene que ver de idiomas todo lo que tiene que ver con conocer los animales y bueno, la verdad que tuvimos un parón cuando se cerró el, como lo llamamos en el municipio el zoo pues aunque no fuera nuestro pues la verdad que fue bueno, pues una situación complicada en la cual bueno, pues fue algo bastante bueno, pues una mala noticia para todo el municipio pero enseguida a los dos o tres años pues cayó en manos en este caso de esta empresa de Naturcampa y hoy en día pues es un éxito y aproximadamente cada 15 días o semanalmente pues son muchas las familias y muchos los niños que pasan pues por esas instalaciones que hemos visto imágenes espectaculares que la verdad que tiene una dimensión aproximadamente de más de 40 hectáreas. Realmente podríamos estar ampliando información sobre la zona que era el zoo de Mata Pozuelos que ahora es Naturcampa durante mucho tiempo realmente para ver y pasar un fin de semana. Ivana, cuéntanos porque nos siguen llegando preguntas. Sí, exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay alguna vía verde para unir los municipios de Viana de Cega, Valdestillas y Mata Pozuelos? Bueno, la verdad que al alcalde sería el primero que le encantaría. Creo que no hay que decir que estamos en una situación complicada. Es cierto que a día de hoy hay caminos que nos comunican. La distancia se reduce aproximadamente a la mitad de lo que puede ser por carreteras y es algo que se lleva reivindicando en este caso en Mata Pozuelos históricamente. Yo tengo 45 años y creo que lo llevo escuchando 45 años y bueno, pues en este caso la corporación municipal, el alcalde, pues lucharemos porque eso sea una realidad. Pero también somos conscientes que desgraciadamente estamos inmersos en una crisis sanitaria, en una crisis económica, pero sí es cierto que es una pena municipios como los que se han mencionado de Valdestillas y Viana de Cega tan próximos pues no haya una carretera que nos comunique de forma directa. Última pregunta, Ivana, que nos llega a redes sociales para hacerle al alcalde. Vale, me parece que no están llegando ya por el momento más preguntas. Nos vamos con nuestra compañera Samantha González porque llevamos hablando de matapozuelos y la gastronomía que casi van unidos de la mano y Samantha, nuestra compañera, se encuentra en el mesón, si me dices es Pedro, ¿verdad? ¿En la manta? En el mesón de Pedro. Exactamente, perfectamente, aquí nos encontramos. Bueno, pues la verdad es que aquí en este mesón llevan ya 27 años de experiencia y eso se está notando también a la hora de que sus clientes fieles les estén apoyando a Andrés en estos duros momentos, ¿verdad? Hola, buenas tardes, bienvenidos al mesón de Pedro. Pues tienes razón, la verdad es que hemos pasado como todos momentos de incertidumbre en cuarentena y siempre pues no sabíamos cómo va a empezar el trabajo y la verdad que estamos muy contentos porque abrimos el 2 de junio y la respuesta de los clientes ha sido fabulosa. Estamos muy contentos. Desde luego que también esa experiencia de la que hablamos influye a la hora de que, bueno, de que os den ese apoyo pero también influye las medidas de seguridad que vosotros habéis puesto en marcha para que ellos se sientan seguros de toda esa gastronomía que ofrecéis aquí en Matapuzuelos, ¿verdad? Sí, yo creo que era fundamental que la gente cuando venía a nuestra casa además de tener los barámetros de calidad, de precio y de servicio que queremos dar pues en este caso tenía que haber el baremo de seguridad sanitaria que era fundamental para que la gente que viniera pues esté tranquila y segura en nuestras instalaciones. Por aquí vemos algunas de las medidas de seguridad. Sí, tenemos carteles por cartelería por todos los sitios que tienen que lavarse las manos antes de entrar, las distancias de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas desde el primer momento, las distancias entre las mesas, cumplirlas, también pues su higiene personal se ha multiplicado, limpieza entre mesas de servicio, etcétera. Por aquí vemos algunos de los salones pero también contáis con una terraza que eso también bueno pues está haciendo que quizás esos clientes apuesten más por el exterior más que por el interior, ¿verdad? Sí, la gente está apuestando un poquito más por el exterior, por la terraza aunque como podéis ver en los interiores pues se guardan las distancias. Ahora estos días de tanto calor pues al final nos tenemos que meter dentro porque no se puede estar fuera sobre todo, en las noches sí. Sí que me gustaría Andrés preguntarte bueno pues por esas especialidades que tenemos aquí en el mesón de Pedro. Pues mira bien fácil porque lo vais a ver en un segundito aunque ya estábamos un poquito terminando el servicio os hemos dejado ahí un par de pinchos de lechazo y el conejo que son las especialidades para que veáis cómo lo hacemos. Y bueno esto es nuestra especialidad desde el primer momento. Cuéntame un poco bueno cuál es la clave para un buen pincho de lechazo. Primero tiene que haber mucha calidad en el producto que usamos en materia prima de la zona siempre tanto del lechazo como del conejo. Luego también el procedimiento de partirlo de la forma de insertarlo en las barras también es importante y luego a la hora de elaborarlo pues es fundamental que nosotros usamos una brasa de sarmiento y eso nos va a dar unos aromas unas características diferentes y de mayor calidad en nuestras carnes. Andrés ¿cuánto tiempo más o menos tiene que estar el pincho donde lo estamos viendo? Aproximadamente podemos estar en un rango de unos 15 20 minutitos. El proceso tiene que ser lentito para no arrebatar la carne y muy pendiente en todo momento de dar las vueltitas necesarias para que de hecho en cualquier momento. Sin duda eso es lo que hace que sea uno de los platos estrellas y también que venga clientela no solo de aquí de Matapozuelos no solo de la provincia sino también a nivel de toda la comunidad e incluso de España ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos con clientes de todos los sitios desde lo que estamos hablando desde el propio municipio cuando abrimos luego hemos ido aumentando la clientela y ahora nos vienen de todos los lugares de España o sea que estamos súper contentos y agradecemos mucho pues todo pues todo esto. Y desde luego la intención continuar así que ojalá la clientela después de tantos años os siga apoyando y más en estos duros momentos como es esta crisis de la COVID. La respuesta ha sido increíble la gente además siempre a lo mejor la gente se comporta estupendamente sabe las medidas que hay que tomar las mascarillas sobre todo que no se muevan mucho en las mesas si se mueven que se pongan la mascarilla otra vez y yo creo que es un poco labor de todos de responsabilidad de hacer las cosas bien y bueno pues intentaremos tenemos un poquito de miedo todos ahora estas últimas semanas pero creo que ojalá todas las cosas salgan bien y podamos seguir en este ritmo de trabajo que estamos muy satisfechos. Andrés muchísimas gracias por atendernos por hacernos un huequito porque sí que hemos visto bueno vosotros habéis visto el interior pero si veis el exterior la verdad es que estaba llenísimo de gente y no me extraña porque con la pinta que tienen los pinchos que hacen aquí en mesón de Pedro no me extraña que venga tantísima gente no solo de la provincia sino también a nivel nacional. Pues sí yo te iba a decir que porque seguro que has comido Samantha si no era para quedarse porque esa pinta que tienen los pinchos de lechazo de allí de Matacuzuelos de este mesón es para quedarse. Mañana nos vemos ¿dónde nos vemos? Desde luego que sí Pues mañana nos vamos a un pueblo en el que yo siempre me lo paso a las mil maravillas nos vamos a Castronuño Ah muy bien pues allí enseguida mañana veremos a ver dónde te encuentras y nos cuentas todo sobre el municipio muchas gracias Samantha Hasta mañana Y nosotros continuamos porque no hay que olvidar que Matacuzuelos ha estado de fiestas podríamos decir por la época en la que nos encontramos pero Conrado han sido casi las no fiestas Correcto hemos estado en las no fiestas el día 22 en nuestra patrona Santa María Magdalena y desgraciadamente como tantos municipios y a las circunstancias que estamos viviendo no lo hemos podido celebrar hemos hecho alguna pequeña cosa por supuesto honrar en este caso a nuestra patrona pero es cierto que la pandemia ha condicionado este año hemos optado por esa responsabilidad por seguir las medidas que nos han indicado y bueno pues esperemos como también decía Andrés que desde aquí también agradecer y dar la enhorabuena a esos tres grandes empresarios Antonio en este caso a Víctor y a Andrés por esa labor y bueno pues que al final es el reflejo de esa apuesta por el mundo rural de tanto emprendedor que desde aquí pues para mí como he dicho siempre son héroes el apostar hoy en día el arrancar un negocio es muy difícil pero lo es mucho más en el mundo rural y hemos celebrado ya digo muy humildemente a nuestra patrona y desgraciadamente con una gran grandísima tristeza y esperemos que en el 2021 pues la podamos honrar como se merece pero bueno al final ya digo tenemos que luchar tenemos que seguir todos juntos para que esto pase esperemos que lo antes posible ¿Cómo han ido sucediendo estas no fiestas? tranquilamente me imagino la verdad que tranquilamente celebramos la patrona luego se hubo unos fuegos artificiales y luego hemos optado en este caso después de que se mantuvo una reunión con diferentes colectivos pues bueno pues hicimos una paella popular que se repartió casa por casa insisto respetando todas las medidas perfectamente claro que sí bueno nos vamos a ver si podemos conocer ya esa respuesta a la pregunta que hacíamos al principio sobre esa iglesia de la Magdalena que se encontraba en el municipio de Maltapuezuelos nos ha llegado la respuesta correcta en redes sociales Ivana todo el mundo sabe donde se encuentra esta iglesia esta ubicación tan peculiar ¿Cuál es la peculiar ubicación de la iglesia de Santa María Magdalena de Maltapuezuelos? Pues sí está ubicada en la rotonda que se encuentra nada más entrar en este municipio representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura vallesoletana una mezcla de piedra y ladrillo y de estilo gótico tardío y renacentista así que sí han sabido contestar porque ¿Quién no conoce la iglesia de Maltapuezuelos? Desde luego que sí Un punto estratégico para visitar siempre que nos encontremos en Maltapuezuelos Ivana muchas gracias por darnos esa respuesta aunque más o menos ya la sabíamos pero bueno me alegro que nos vayan contestando a redes sociales nos vamos a jugar a los dardos porque sigue el ranking prácticamente sin moverse de lugar Emiliana Centeno que continúa ahí en cabeza en primer lugar con 97 puntos ¿Qué pasará hoy? Conrado Iscar veremos a ver si puede entrar en la tabla porque cada vez se pone más complicado así que cuando pueda cuando quiera a la marca y vamos a probar suerte cuando quiera un poquito más fuerte ahí ahí tres y dieciocho qué pena que hemos hemos perdido ese primer dardo no podemos entrar en la tabla pero bueno está difícil está muy difícil la cosa bueno llegados este momento me gustaría que diese un mensaje de alivio ¿no? de ánimo a los vecinos bueno pues yo en este caso insisto como hice al principio agradecer ese comportamiento durante toda esta situación considero en este caso y lo he considerado siempre alguien que vive en el mundo rural que lleva viviendo toda su vida que tenemos una provincia tenemos un municipio matapozuelos lleno de oportunidades y de verdad que de aquí animar a la gente que se plantee vivir en el mundo rural como decía Miguel de Libes bueno pues ser de pueblo los pueblos es un don de Dios y que aprobemos aprovechemos ese don y ahora más que nunca que estamos de moda para vivir en nuestros municipios claro que sí de verdad que muchas veces le echamos de menos no ir a nuestro pueblo y solo nos queda el verano para disfrutar de él yo animo a todos aquellos que vayan al pueblo y que se queden también a vivir allí que muchas veces es donde mejor se vive muchas veces sin ninguna duda Conrado Iscar alcalde de Mata Pozuelos muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y habernos contado un poquito más sobre este municipio muchas gracias muchísimas gracias a vosotros y nosotros continuamos porque enseguida estamos de vuelta y seguimos contándoles toda la actualidad aquí en nuestro 8 Magazine y nos vamos enseguida con nuestra compañera Beatriz Casado por quien nos espera se ha ido a la era de las aves seguro que le has puesto nombre vea que me quiere coger Curro el micro di buenas tardes no pero no piques bueno ya te lo digo yo estamos en la era de las aves en Fresno el Viejo y tenemos aquí también Curro y yo al cocodrilo que fíjate donde estaba aquí en Fresno el Viejo pero no nos gusta no nos gusta Curro no nos gusta el cocodrilo verdad que no no nos gusta a mi me gustas más tú te quedas aquí conmigo un ratito que no muerdas el micro mira que es en un momentito nos va a recibir Enrique que vamos a hablar hoy de aves de todas las especies que tiene en el lago así que no os mováis que en un momentito volvemos Curro y yo y Enrique también a mi vida Bea que este loro tiene ganas de hablar enseguida veremos a ver todas esas aves en las que ella se encuentra vamos a conocer también toda la actualidad que nos espera en el municipio de la Cisterniga con esos rebrotes no se lo pierdan todo esto en unos minutos Continuamos en nuestro 8 Magazine y en esta ocasión vamos a conocer la última hora sobre los rebrotes de la Cisterniga allí se encuentra nuestra compañera Marta Salas muy buenas tardes Marta cuéntanos Muy buenas tardes Ingrid pues sí como decías al principio del programa ha habido varios rebrotes en muchos puntos de la provincia de Valladolid y también de la capital nosotros hoy en concreto nos hemos venido hasta la Cisterniga porque por lo que hemos podido saber hay 5 casos confirmados positivos por COVID-19 y otras 20 personas en cuarentena a la espera de los resultados en unos minutos os contamos todos los detalles Muchas gracias Marta enseguida vamos contigo pero antes nos vamos con nuestra compañera Beatriz Casado porque la dejábamos en la era de las aves recuerden con un loro en el hombro espero que el micrófono no se lo haya cogido y ya esté preparada para comenzar en esa era de las aves ahí la estamos bueno ha cambiado de animales Beatriz que no falte comida ahí está un poquito más muy bien para vosotros un poquito más bueno podríamos estar en el Campo Grande pero no continuamos en Fresno el Viejo ya está aquí con nosotros Enrique buenas tardes hola sácate el micro del bolso ahí estamos que si no no te oímos bueno cuéntanos lo que tenemos en todo este lago que digo que parece el Campo Grande porque son especies parecidas ¿no? si bueno aquí tenemos muchas más por supuesto tenemos bueno los cisnes negros los cisnes blancos que son bueno son la verdad que es una belleza tenemos el tarro canelo el tarro blanco como veis hay muchas especies bueno tortugas por supuesto también que tenemos muchas que recogemos que asoman la cabeza por ahí que nos acompaña en este caso curritos curros siempre sí y ahí tenemos la guía coronada es espectacular como veis es un animalito es un animal africano y bueno es una belleza es precioso vaya kiki que tiene sí 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 si hay un moñito se hace la le tienes que hacer un poquito de cardado ¿no? cada mañana para que se le queden así vamos dando un paseo Enrique y me vas contando y luego tenemos por aquí bueno pues pavos reales claro estos pavos reales son crías del pavo real que recogimos en el campo grande del campo grande que tuvo un accidente que salió del campo grande le pilló un coche entonces a través de eso pues se ha recuperado aquí muy bien y bueno pues la verdad que ya tiene descendencia o sea que estupendamente claro porque aquí también hacéis esa labor importante de recuperación de algunos animales claro aquí la mayor parte de animales que tenemos son animales que tenemos que recogemos animales silvestres y recuperables animales que ya no pueden volver a su entorno y luego también pues mascotas de la gente que tiene que bueno por circunstancia ya no pueden atenderlo y las traen aquí para que las cuidéis hay mucha diversidad bueno mucha diversidad mirad ahí está Juancho mira anda mira si está ahí Juancho el lagarto lo ves Alfonso ahí está tomando el sol claro por supuesto le gusta también nadar por el lago también eh bueno pues ahí estaba que antes estaba buscándolo Alfonso no ves un traspiés y te caigas al lago porque sería vamos sí 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 pero vamos no te preocupes porque también tenemos unas barquitas y podríamos irte a rescatar ah también perfecto no te preocupes que no te vas a ahogar enseguida vamos a por ti si te caes y bueno pues la variedad de patitos que hay mira ahí está el pavo grande el pavo del el pavo real a ver que tenemos por aquí es que claro agacha un poquito eso es todos ellos como veis como veis pues es bueno pues la verdad que tiene una coladora preciosa este no el de tonos marrones sí el pavo real allí el pavo real y luego este es el ganso del nilo aquí tenemos la barnaca canadiense la barnaca caliblanca y bueno pues hay una variedad muy muy grande y bueno pues puede entrar la gente incluso pues aquí haciendo visitas guiadas claro para darles de comer viven perfectamente aquí en este clima porque en el invierno ya sabemos que es un poquito extremo sí no pero nada hace bastante frío en Valladolid duermen incluso los patos duermen dentro del agua duermen en el lago sí 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 duermen dentro del agua porque realmente ya también con el cambio climático pues la verdad que ya no hay esos fríos que están adaptados sí entonces están bien adaptados muy bien pues nada decirles a los espectadores que estamos abiertos estamos abiertos todos los días de lunes a domingo de lunes a domingo y aquí os esperamos pues ahora con los brazos abiertos cuando queráis y con algún picotazo de curro también 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 pero no hace daño ya os lo digo yo se lo hace con cariño seguro nos despedimos chao Beatriz muchísimas gracias ahí la teníamos pasándolo bien como siempre claro que sí bueno y como decíamos al principio del programa Valladolid la provincia ha registrado nuevos casos de coronavirus en las últimas horas dos de ellos en la cisterniga a última hora de ayer se registraban nos vamos con nuestra compañera Marta Salas que se encuentra en el centro del municipio de la cisterniga cuéntanos Marta cómo se está viviendo allí la situación sí Ingrid muy buenas tardes ya lo adelantamos al principio lo hemos adelantado también antes hace unos minutos aquí en la cisterniga es uno de los pueblos de los municipios que más preocupan en toda la provincia de Valladolid como decías hay algunos casos en la capital y también en algunos municipios como es este el caso de la cisterniga para ponerles un poco en contexto la situación de este municipio como podéis ver ahora mismo la plaza mayor que la tenemos aquí a mi espalda está completamente vacía esto no sería lo normal en estos días porque la semana pasada es cuando se habían producido durante otros años las fiestas patronales de la localidad que además al estar tan cerca de la capital y a ser tan famosas suelen tener bastante afluencia como veis como decíamos ahora está completamente vacío y es que ya el jueves pasado se registró el primer caso de coronavirus el viernes otros dos y ayer por la noche hemos sabido de otros tres en total ya suman cinco además hay otras 20 personas que están confinadas en sus casas haciendo cuarentena porque están pendientes de un estudio para saber si tienen o no la COVID-19 como decimos esto ha sido una reunión de jóvenes no se han celebrado las fiestas se suspendieron de manera oficial pero sí que algunos jóvenes tuvieron algunas reuniones esto pudo ser al parecer por una barbacoa que hicieron estas personas hemos decidido venir hasta aquí hasta el centro porque como veis la plaza mayor estaba vacía lo que no es habitual otros años pero sí que en las terrazas hay algunas personas vamos a acercarnos a preguntar a algunos de los vecinos que serán los que nos puedan contar más en concreto cómo está la situación aquí en la cisterniga hola buenas tardes buenas tardes cómo ves tú aquí la situación imagino que no sé menos gente más gente no sé si habéis notado desde que se saben los contagios que todo es diferente sí un poco más tranquila la cosa pero vamos se ha se ha pasado de madre porque ha habido dos contagios y no ha sido para tanto no ha sido para tanto pero es verdad que al no celebrarse las fiestas se suponía que la gente no iba a salir a las peñas pero sí que ha habido reuniones no sé si habéis visto mucha gente en los últimos días yo no 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 en fiestas pues la gente comiendo en las peñas pero es lo normal pero en fiestas no se han celebrado como se han dicho en muchos medios sí que no ha habido celebración de las fiestas como tal esto habrá sido que se hayan reunido un grupo de personas y haya surgido algún caso claro eso es eso así es bueno imagino que si vosotros sois de aquí o estáis mucho por aquí habréis echado de menos entonces este año celebrar las fiestas de la cisterniga muchísimo lo que pasa es que no se podía hemos sido precavidos hemos intentado reuniarnos lo menos posible y bueno poco a poco el año que viene lo haremos el doble ¿no? habrá que celebrarlo más y ver esta plaza esta plaza llena ¿verdad? como otros años si se puede ¿habéis visto alguna vez? ¿habéis estado? sí sí yo sí que he estado y con el programa hemos estado y la verdad es que he estado muy bien este año no hemos podido tener la suerte de venir ¿verdad? de todos modos también quería decir que los rumores han crecido demasiado más de lo que es el tema del coronavirus tampoco ha sido aquí un... ¿y dentro de esto lo estáis viviendo con tranquilidad? el tema de la prensa sí ha exagerado demasiado sí no lo puedes ver que no hay nada nada malo aquí o sea que mandar un mensaje un poco de tranquilidad sí porque no hay familias que ven fuera y se preocupan y llaman y es que tampoco fíjate que estamos todos sentados con mascarilla con distancia y sin toser ¿verdad? bueno pues de momento entonces como veis estos cinco casos ya están controlados las 20 personas que están en estudio están confinadas en su casa por lo tanto en principio no puede haber ningún ningún problema pero bueno en cualquier caso os iremos contando la última hora si la sabemos Ingrid muchas gracias Marta veo que ante todo en la cisterniga se vive tranquilidad ¿no? parece ser sí, sí, sí la verdad es que desde que hemos llegado hemos visto poca gente por la calle todos los que están están con mascarilla guardando la distancia de seguridad y nosotros no hemos podido apreciar nada nada raro la verdad bueno muchas gracias y ante todo bueno precaución no solo la cisterniga está en el punto de mira continuamos diciendo ese municipio también de Isca en el centro de la ciudad en el barrio de las delicias son muchas zonas donde estamos viendo que puede que hay rebrotes de coronavirus y mucho ojo también con posibles casos que todavía están pendientes nos vamos ya al final del programa y con esto vamos a despedirnos de nuestra compañera Ivana Lapiana que nos espera en redacción con los brazos abiertos porque nos tienes que contar algo muy interesante sí hoy vamos a despedir nuestro programa de manera más amena porque hemos empezado con noticias un poco así más pesadas pero ahora sí vamos a ver este cortometraje tan tierno tan tierno que no podíamos no despedirnos de esta manera vamos a ver la historia de esta tortuguita que acaba de nacer y de llegar al mundo y ya como sabéis tienen el instinto de correr hacia el agua para sobrevivir porque tienen que enfrentarse a las adversidades que nada más nacer se le presentan de hecho esta tortuguita empieza a correr para llegar en las aguas cristalinas y llega una gaviota que tiene que alimentar a sus pequeños por lo tanto ¿cómo terminará este cortometraje? bueno ese es un cortometraje de la Fundación Reina Sofía que ha creado este pequeño cortometraje para poder sensibilizar acerca de la contaminación del mar y por lo tanto lo han conseguido lo han conseguido bastante bien porque nos ha mantenido allí atentos durante estos pocos minutos que dura este cortometraje para contar que el mar está contaminado hay que cuidarlo y porque sobre todo si no las gaviotas tampoco pueden sobrevivir pero lo que es positivo es que esta pequeña tortuga ha conseguido salvarse y ha conseguido llegar a su objetivo así que a cuidar muy bien del mar que es lo que tenemos que hacer espero que os haya gustado Ingrid espero que te haya gustado porque como habíamos empezado un poco así con las noticias tristes un poco de caídos un poco bueno a mí estos cortometrajes con esa historia detrás me encantan Iván así que muchas gracias a mí también mañana nos vemos mañana nos vemos atención porque ya he colgado bueno el anuncio de que mañana vamos a tener el municipio de Castronuño así que podéis dejar ya en nuestro Instagram arroba la 8 valladolid tv las preguntas para el alcalde de mañana así que os espero veremos veremos claro que sí muchas gracias mañana nos vemos Ivana nos vemos mañana adiós hasta mañana nosotros llegamos al final de nuestro programa y mañana miércoles tienen ustedes una cita con nosotros aquí en la 8 valladolid en nuestro 8 magazine no se lo pierdan aquí los esperamos hasta mañana no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan